Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. La cruz se hace cada vez más pesada y parece que Jesús solo puede arrastrar los pies, un paso y luego otro. La cruz se le clava en el hombro destrozado. Su humanidad ya no le responde y no sabe cómo va a llegar, cuánto cuesta llegar al Calvario. Pero Jesús no se rinde. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Jesús, extenuado por el dolor y el cansancio, tropieza y cae una tercera vez. No se puede levantar. Su cabeza experimenta una gran presión y puede sentir como cada llaga de su cuerpo se vuelve a abrir. Es un mar de dolores. Ya no le quedaba nada más que dar. No podía andar de ningún modo y le tienen que arrastrar hasta el Calvario. Jesús fue maltratado y él se dejó humillar y no abrió su boca. Como cordero llevado al matadero y como oveja muda ante sus esquiladores no abrió su boca. Las piernas ya no se movían. Jesús deja hacer. Solo quedaba esa cabeza y ese corazón que seguían amando. Jesús mira a Simón de Cirene sintiendo que tenga que estar pasando por eso. Es el misterio de la redención que pasa por la cruz. Con las pocas fuerzas que le quedan, mira hacia el Calvario. Jesús acepta el suplicio en silencio y es arrastrado hasta los pies de la cruz. Miramos a Jesús caer por tercera vez y recordamos todas esas veces en las que nos hemos dejado llevar por la desesperanza, por las veces en las que no hemos confiado en la misericordia de Dios que podía levantarnos. Nos vienen a la cabeza nuestros pecados más penosos y vergonzosos y la tentación. ¿Acaso Dios puede perdonarme? Recordamos esa caída y qué caída que nos hizo experimentar lo más bajo de nuestra naturaleza y que nos hizo descubrir que somos pecadores necesitados de la misericordia de Dios. Ese pecado que pensabas que nunca ibas a cometer, ese vicio escondido que te aflige, esa miseria o defecto que te avergüenza, eso que hiciste y por lo que sientes asco de ti mismo, ha hecho que Jesús caiga para levantarte con su misericordia. Jesús cae una tercera vez para que sepamos que sin la gracia de Dios somos capaces de cometer los mayores errores y los mayores horrores. Esa duda ante el poder de la misericordia de Dios ha llevado a Jesús a caer una última vez, porque nada ofende tanto al buen Dios como que desconfiemos de su misericordia. Es el pecado contra el Espíritu Santo que tanto hace sufrir a Jesús. Jesús mío, misericordia. Jesús, tú que has caído por tercera vez, nos enseñas que nunca debemos desanimarnos ante nuestras miserias y pecados, incluso los pecados más graves. Jesús, que siempre recuerde aquel momento en el que experimenté mi miseria más absoluta, porque ese día descubrí que me quieres como soy y que soy un pecador necesitado de tu misericordia. Te descubrí a ti, Jesucristo, mi Salvador. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesús, tú te arrastraste hasta la cruz para enseñarme que se puede seguir amando desde la máxima impotencia. Se puede amar desde la enfermedad, se puede amar desde una cama o una silla de ruedas. Se puede amar cuando tu vida es aparentemente inútil. Se puede amar cuando no puedes más, cuando dependes de otros para absolutamente todo. Sí, desde la incapacidad se puede amar. Porque amar es entregar lo que tienes. Y si lo único que tengo es nada más que dolor, impotencia y debilidad, puedo entregar ese tesoro y seguir amando. ¿Cuántas veces me pasa que pienso que no voy a llegar, que no voy a conseguir dejar eso que me esclaviza y dejo de luchar? Jesús, camino del Calvario, caíste hasta tres veces y nosotros, pobres pecadores, ¿no vamos a hacer lo mismo? ¿No querríamos caer cien veces si es necesario para demostrarte nuestro amor levantándonos con más fuerzas que antes de la caída? Porque Jesús, la historia de mi vida no son las veces que he caído, que son muchas, sino que la historia de mi vida son las veces en las que me he levantado y en las que me has susurrado al oído. Levántate, no te rindas, sigue adelante, ánimo. Entonces la historia de mi vida será la historia de la misericordia de Dios, la historia de todas las veces en las que he caído y en las que tus manos llagadas me han levantado. Jesús, danos la gracia de no desesperarnos ante nuestros pecados y de confiar siempre en que tu misericordia puede hacer todo nuevo. Jesús, tú has caído para que nosotros nos levantemos, una vez y siempre. Señor, pequé, tened piedad y misericordia de mí. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Señor, ten piedad de nosotros.